¡Ay! ¡Una lámpara de adino! ¡Hola! Soy el genio Cracky Cracky. Me has liberado de un sueño profundo y por eso te concederé dos deseos. Por ti. Pídeme lo que quieras y te lo concederé. Yo quiero que tú me pongas tan menos como la otra. ¡Un momento! ¡No! ¡Si no! ¡A revés! ¡Me voy! ¡Ay! ¡Una lámpara de adino! ¡Hola! Soy el genio Cracky Cracky. Me has liberado de un sueño y por eso te concederé tres deseos. Pídeme lo que quieras y te lo concederé. ¡Ay! ¡Primero quiero tener mucho dinero! ¡Un momento! ¡Ahora quiero tener muchos hombres! ¡Un momento! ¡Ay Dios! ¡Tengo mucho dinero! ¡Muchos hombres! ¡Me quiero morir! ¡Concedido! ¡No! 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 ¡Con una moneda tres deseos! ¡A probar! ¡Hola! Soy el genio Cracky Cracky Cracky. Soy el genio Cracky Cracky. ¡Me has liberado de un sueño y por eso te concederé tres deseos! Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. ¡Lo que yo quieras! ¡Lo que tú quieras! ¡Quiero un sombrero! ¡Momento! ¡Ahora quiero un celular! ¡Pídeme lo que quieras! ¡Pídeme lo que quieras! ¡Puedo viajar a Cartagena! ¡Concedido! ¡Qué genial esto es Cartagena! ¡Qué esto es ahí! ¡Tú un asalto! ¡Dame el sombrero y el celular! ¡Una clave! ¡Uno! ¡Seis! ¡Dos! ¡Uno! Soy el genio Cracky Cracky. ¡Con esta clave me han liberado de un sueño profundo! ¡Y por eso a cada uno le concederé un deseo! ¡Ojo! ¡Pero tienen que pedírmelo corriente! ¡Y así se les hará realidad! ¡Deseosas lindas, lindas, lindas! ¡Concedido! ¡No! ¡Pero tienen que poder llamar! ¡No! 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 ¡Deseo! ¡Mierda! Concedido ¡No! ¡No!